Llenamos el suelo de amor Dos besos por metro cuadrado Nena, esta vez no No me voy de tu lado La ropa siempre de negro Castiga el suelo con sus tacones Se quita de media los moscones Cada segundo contengo su olor Recuerdo cada respiración Y si me mira la cara Se me caen los pantalones Oh, 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 ah Llenamos la noche de alcohol, dos besos por chupito de ron Nena, esta vez no, no me voy de tu lado Por las noches es una diosa, vivo con ella en el cielo Por las mañanas es otra y tengo que saltar al ruedo Su estética la del mundo del rock, camisas rotas, plata, pendientes de pirata La ropa siempre de negro, castilla el suelo con sus tacones Se quita de en medio a los moscones Su estética la del mundo del rock, camisas rotas, plata, pendientes de pirata Su estética la del mundo del rock, camisas rotas, gafas de sol Pañuelos al cuello aunque haga calor Anillos de plata, pendientes de pirata Se quita de en medio a los moscones Se quita de en medio a los moscones Sanidades de pirata Se quita de en medio a los moscones Su estética la del mundo del rock, camisas rotas, cuadros de marcas Cuesta de la vez en medio a los moscones Gracias por ver el video.